Pablo Gómez tiene hoy 69 años. Desde los 29 recoge cartones en la calle. Es de esas personas que llevan en la piel su vida marcada. Pablo Gómez hoy la sigue luchando como lo hizo siempre desde su adolescencia. A lo largo de la vida trabajó en tareas de construcción, pintura, jardinería, poda, ilustrador de zapatos. A los 29 años salió a la calle a buscar cartones para sumar un ingreso más. Ese que era y es necesario. Para mí es difícil porque no puedo hacer nada lo que hice antes. Para enfermedad, operación que todo es muy grande, así que no puedo hacer nada. Vive en el barrio Santa Teresita en las Heras, junto a su esposa, su compañera desde hace 25 años. Todos los días juntos salen de su casa, él en su carro y con su pucho. Se levanta cada día pensando que tiene que trabajar, a pesar de sus enfermedades. Várices internas que le provocan fuertes dolores, osteoporosis y también que carga con tres cirugías en el estómago. Estoy vivo porque Dios, porque Dios es grande nada más. Estuve muy mal y salí con 42 kilos del hospital. Ahora me estoy reponiendo peso, al paso que vamos. Es difícil la vida para él. A veces el cuerpo dice que no, pero él va igual. Su cabeza solo piensa en el pan diario. No logró trabajos estables. Las barreras fueron la falta de estudios y de recursos. En la mesa de la humilde morada, la pareja repasa con risas las fotos de su casamiento. Hace tan solo un mes, juntos se levantan a las 6 de la mañana cada día, toman mates y trabajan. Me levanto, empiezo a limpiar la vereda, todo acá. Y se levanta él, le hago la leche y bueno, y ahí seguimos. La crisis le pega a todos, pero para los que menos tienen, el golpe es más duro. Yo me junto a veces 40, 50 kilos, a veces 15, a veces 20, como todo. ¿Y cuánto se paga el kilo? 4 pesos con 50. Y ahí ve, 26 kilos me dieron 115, 117 pesos. ¿Y al día cuánto saca en promedio? Sí, y hay días que se hace 100 pesos, a veces hay días que no se hace 100 pesos. ¿A que no se llega a los 100 pesos? No, no, no. ¿Y cuántas horas está recogiendo cartón para eso? Sí, yo me voy a ir a temprano, mañana, temprano, mañana. Sí, se recorre mucho. El matrimonio suma 11.000 pesos en jubilaciones y como cartonero Pablo, solo gana 2.000 pesos al mes. Usted trabaja casi todo el día y saca 100 pesos y con eso, ¿qué compra? Sí, compramos la comida nomás. No tengo, el único comienzo que tengo es el cigarro, nada más. Y jugo nomás tomo, yo tomo jugo, no tomo alcohol, nada. ¿Y comida que comen? No, yo comí bien, nosotros comimos bien. ¿Compran? ¿Van a la carnicería? Para la carnicería y la verdulería. ¿La comida preferida de los dos cuál es? Bueno, a mí me gustan las milanesas, viste, con puré. Y la plata no alcanza para llegar a fin de mes. Y los servicios no pagamos ninguno porque no nos alcanza. Está la municipalidad, el agua, todo eso, ¿ves? ¿Y luz? Tampoco, hace poco me llevaron el medidor. Y a eso hay que sumar remedios. Cuando él estuvo internado, yo tenía que comprarle esta pañale. ¿Y qué sueldo me iba a alcanzar? Tenía que sacar préstamos. ¿Y el resto de la jubilación? Y el resto de la jubilación la dejamos para comer y para, no sé yo. Una vez que ahora compramos huevo para vender. ¿Han dejado en algún momento de comprar remedios porque no tienen dinero? Sí, 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 muchas oportunidades, sí. Si cuando yo no era jubilado no tenía pa' comprarle. Y bueno, con Yuyo nomás se tenía. Y bueno, gracias a Dios estamos bien. Mi oficio es ser el cartonero. Es lo que tengo, no es lo que quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!